Yo hago lo que se me da la gana Ella, hoy está el niño John Jax Es el anti, papá Pa' todas mis clicas, pa' todos mis barrios, pa' todos mis barrios Mis navanderas por el vecindario como de sicarios Todas mis clicas, todos mis barrios La coso ya te la sabe, siempre es el vestuario Le sigo con la misma clica, cada vez se hace más rica Pendientes no me mortifican, cierren la boca porque se salpica Suena mi pol, me piden más música, la bola cada vez más chica Se dice polla y se platica, puros pelones nos caca predica Tirando barras como DVD, saludo a mis compas dentro de carcela Ya en el capacho, bandera de meso, mando cacuamas pa' saciar la sed Hago lo que se me da la gana, sigo trabajando pa' tener más gana Como borrego ya se la sabe, pana, todos los días de la semana Ya en otro estado portando trabajo, pero sale verga el loco no me trajo Tengo problemas, loco me relajo, que se los lleve a todos el carajo Por mis pecados mi Dios me perdona, ya son bastantes por la misma zona Junto con mi clica que no me abandona, sigo donde mismo, sigo que te mamona Porque nos tocan la misma acera, una balacera Todos mis barrios, la misma bandera, hasta calavera Pa' todas mis clica, pa' todos mis barrios, pa' todos mis barrios Mismas bandera por el vecindario, como de sicarios Todas mis clica, todos mis barrios La coso ya te la sabe, siempre es el vestuario Porque el barrio bandido, está encendido Estamos rodeados de líos, y no son míos, loco Yo estoy tranquilo, acá en el río Dios cuida de los míos, que no la pido Ando con los más tumbados, se mira mi clica, pucho voy zafado A mí no me interesa lo que tú has pasado Calles a la verga, llégase por un lado Que me vale verga lo que tú vivas, lo que tú piensas, lo que tú escribas Rendo mi porro, gasta saliva, mi banda puro pa' arriba Ya ando quemando y nos encierro A las perras le damos fierro Ya no me quemo, padre, me espero Sonríe, llegue primero Todos mis compas fumando maciza Ores arriba, ya no es en el piso Un puño en la caja, pa' cuando ande visto Dios así lo quiso Todo tranquilo Oh, 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 bailando en en hilo Oh, 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 oh y ya no vacilo No, 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 andamos tranquilo Oh, 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 oh Pa' todas mis clicas, pa' todos mis barrios Pa' todos mis barrios Mis más banderas por el vecindario Como de sicario Todas mis clicas La cosa ya te la sabe, siempre es el vestuario Pa' todas mis clicas, pa' todos mis barrios, pa' todos mis barrios Mis navanderas por el vecindario como de sicario Todas mis clicas, todos mis barrios La cosa ya te la sabe, siempre es el vestuario